aquí lo vemos ya en 1941 él fundó su propia orquesta la bautizó con el nombre de orquesta del caribe él tuvo apoyo de dos grandes industriales personajes de la cartagena que fue el poeta y compositor daniel lemetre tono les han escuchado un porro que se llama pf cuando me aprietan bailando yo me siento que el compositor y el empresario comerciante josé vicente mogollón mucho tuvo apoyo de estos personajes aquí vemos la orquesta del caribe en el club la popa en cartagena lucho fundó esta orquesta con este nombre porque le insinuaron no le propusieron que pronto se iba a inaugurar este hotel en cartagena pero no tuvo la dicha de inaugurarlo fue la orquesta a número uno por esta orquesta pues grabó éxitos como marbella por muy lindo prende la vela la versión original mapalén que la música es de lucho bermúdez y la letra de ramón de su vida joselito carnaval eso es un tema original de lucho bermúdez que lo grabó pacho galán fue otra cosa aquí vemos al maestro daniel lemetre un gran empresario y gracias a él se conoció también el porro la orquesta del caribe dirigida por el gran maestro lucho bermúdez fue una agrupación musical en formato jazz band que funcionó desde 1939 hasta el año 1944 aproximadamente entre las ciudades de cartagena de indias y la capital de la república bogotá el maestro luis eduardo bermúdez acosta conocido artísticamente como lucho bermúdez nació el 25 de enero del año 1912 en el municipio de el carmen de bolívar en el departamento de bolívar era hijo de don luis eduardo bermúdez pareja al parecer de origen samario y de doña isabel acosta montes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 1923, el joven Lucho Bermúdez es llevado a la ciudad de Santa Marta. Allí ingresa por poco tiempo al colegio Liceo Celedón, abandona sus estudios y se dedica de lleno a la música. Fue miembro de la banda militar del Batallón Córdoba. En esa institución estudió clarinete con el profesor Juan Noguera y además se formó musicalmente con los maestros Electo Mier, Manuel Duarte y Carlos Rodríguez. Escuchemos a continuación el testimonio del maestro José Portacio Fontalbo. Y seguidamente la orquesta del Caribe interpreta el porro titulado El Burro. Lucho Bermúdez quiso desde un principio, desde muchacho, desembocar, es decir, todo ese bagaje musical que tenía en su mente. Y nunca se contentó con ser un músico más, sino algo que verdaderamente lo hiciera destacar. Entonces, lo primero que hace, o lo primero que le dan oportunidad es dirigir la banda del pueblo, la banda del Carmen de Bolívar. Después, el maestro José Pianeta Pitalúa era el director de la orquesta A número 1 y tenía un nexo familiar con el maestro Lucho Bermúdez. De esta forma que Lucho hizo parte de la orquesta A número 1 y en muchas ocasiones el maestro le dejó la orquesta para que él la dirigiera mientras, no sé, estaba enfermo el maestro Pianeta Pitalúa o sencillamente tenía que hacer un viaje. En todo caso, pues, Lucho Bermúdez se fue familiarizando en la dirección de orquesta. Pero la mente de él estaba precisamente en fundar una propia y esa que iba a fundar se llamaría la orquesta del Caribe. Hay que tener en cuenta que antes de esto él llegó a dirigir por un año la orquesta Emisora Fuentes. que se acababa de fundar. Es la oportunidad que Lucho aprovecha para grabar con orquestas Fuentes, por ejemplo, temas como Prende la Vela, como El Minarete. Es decir, todo lo que significaba las composiciones del maestro. Hasta que por fin diluyó la idea de fundar su propia orquesta en Cartagena, en el barrio Torices, y la va a llamar la Orquesta del Caribe. 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 Hasta que en 1939, Lucho Bermúdez, con 27 años de edad, logró su sueño y fundó su propia orquesta, en formato jazz band, con el apoyo de los empresarios José Vicente Mogollón y Daniel Lemaitre. La Orquesta del Caribe. 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 Negrita ven, prende la vela, negrita ven, prende la vela Que va y pesa la cumbia en Marbella, cerca del mar bajo y las estrellas Prende la vela, que la cumbia va, pide canela Música La orquesta del Caribe llegó aquí a Bogotá en abril de 1944 Por iniciativa de su director, el maestro Lucho Bermúdez No se sabe exactamente si antes del 44 El maestro Lucho Bermúdez habría estado en Bogotá Que él trajo el porro a Bogotá Ya en esa época, orquestas como la de Emilio Sierra Y la de Emisades Garavito Ya habían estado grabando porros Unos porros acachacados, pero en todo caso muy buenos Por ejemplo, el porro de José Barros El gallo tuerto es grabado por la orquesta de Emisades Garavito Cantando el propio José Barros Emilio Sierra graba el porro por vivir en Bogotá Y ahí sus cantantes son Luis Carlos Meyer Y Ricardo Romero, o sea, el negrito Jack De tal pues, que llegue la orquesta del Caribe Aquí a Bogotá, contratado por un restaurante cabaret Que se iba a inaugurar en mayo de 1944